Hola soy Jeffy11, bueno llevo rato de no grabar, estoy hasta probando este micrófono porque también llevo ratillo de no jugar cooperativos utilizando el micrófono, pero bueno a lo que vinimos a Witcher 3, vamos a bajar el volumen, ahora que recuerdo cuando uno está grabando tiene que bajar el volumen, y volumen principal vamos a dejarlo así bien bajito para que ustedes puedan escuchar mi voz, y ahora si soy Jeffy11 y estamos en Witcher 3, llevo rato de no hacer videos ya que no he estado jugando ningún juego competitivo, y bueno hacer videos de Witcher para pasarlo no es muy cómodo para mi, después de todo yo juego por divertirme y por poderles enseñar algo a ustedes, pero por ponerme a pasar Witcher completo y ustedes viéndome sería una cantidad ridícula de horas las que tendría que pasar grabando, y bueno a mi no me pagan por hacer videos como para cagarme en un juego tan bueno y no poderlo pasar tranquilo todo por grabarlo, entonces ahora les voy a hacer un pequeño video diciendo que opino de Witcher empezando por el principio, ¿y cuál es el principio? Bueno yo no soy un poser de esos que vieron Witcher 2 y empezó a gustarle de Witcher, o sea yo soy de los que jugó Witcher 1 cuando salió de Witcher 1, el juego me encantó desde el inicio para mi del mejor RPG que existía, o sea en eso salieron los Skyrim y todo eso, Skyrim bueno salió Skyrim y todo eso, y yo siempre fui más fiel a lo que era Witcher, era un juego que me gustaba mucho más, no es que no me guste Skyrim, es lógico que me encanta, pero bueno para mí uno de los mejores RPG que han existido, los primeros Witcher un poquito más lineales, en especial el primero, el segundo ya un poco más abierto y ya este tercero con un mundo enorme, en este momento estoy jugando la última expansión que salió, que se llama Blood and Wine, y bueno la expansión es enorme, o sea el mapa es exagerado, es grandísimo, y es comparable con el mapa más grande que había sin expansiones, que era el mapa de Novingrado que se junta con Belén, pero este mapa del Ducado de Tuusain o como se diga, es enorme, o sea una expansión enorme y gratuita, ya que en Witcher no tuvimos que pagar las expansiones, estoy jugándolo tres años después de que salió, y tres años después de que salió tengo que decir que es un juego perfecto, que le puedo criticar malo, bueno conseguir armas es fácil, eso no lo veo tan malo, ya que hay juegos que en los cuales conseguimos las armas y ya las conseguimos demasiado tarde, porque son demasiado difíciles de conseguir, pero bueno en realidad en Witcher solo hay unas cuantas armas interesantes, lo más bueno que existe son las artesanías, o sea las armaduras que podemos construir hasta hacerlas magistrales, entonces las mejores armaduras que vas a conseguir por lo general van a ser las que seas capaz de fabricar y no las que te vas a encontrar botadas por ahí, el juego no es tan complicado como el 2, si bien es bastante difícil, no es tan difícil como el 2, y empieza siendo difícil, yo lo paso en la dificultad más alta, pero pasa lo que pasa en todo RPG, que cuando subes mucho de nivel, no importa contra monstruos de que nivel te enfrentes, ya tienes tanto nivel y tantos poderes, que en realidad es bastante fácil derrotarlos, entonces este desnivel que pasa en todo RPG, de que cuando tenemos cierto nivel, ya todo se hace muy fácil, eso pasa en muchos RPG, no me pueden decir que no, eso sería otra de las pocas críticas que tiene, por lo demás el juego es excelente, me gusta, ya en este momento no tiene errores, si no lo has jugado, juegalo, porque ahora es muy barato, y bueno, prácticamente decir eso, es un RPG excelente, con una historia que te va a tener ahí pegado, si le pones atención a toda la historia, y en el cual vas a querer completar absolutamente todas las misiones, menos las del juego de cartas, ya que yo hice todas las misiones, menos las del juego de cartas, hasta las de pelear a puño las hice, porque me gustan bastante, bueno, vamos a ver ahora, estoy consiguiendo una espada especial, vamos a conseguirla en video, a ver que tal esta espada, la espada merece ser postada breve en una línea de combate, ok, vamos a ver, estoy preparado Uy, este hijo de puta, usa magia, y ahora como, vamos a ver si lo logro derrotar Ok, Witcher al inicio te va a costar el modo de batalla, pero ya después te vas a acostumbrar, más que todo es esquivar y golpear, esquivar y golpear, esquivar y golpear, de vez en cuando atajar un golpe, dependiendo del enemigo, pero lo que vamos a hacer definitivamente es esquivar y golpear, esquivar y golpear, esquivar y golpear, y aprovecharnos mucho de la señal Queen, o de la señal Igni, que casi todo lo mato con Igni, y si me gusta bastante usar Queen para protegerme, prácticamente son las dos mejores señales del juego, pero si vamos a necesitar un poco de Yarden, vamos a necesitar Ard para los comentarios, Axia para los comentarios, y Ard prácticamente no la vamos a utilizar, entonces las mejores señales, Queen Igni, Yarden para matar algunos espectros, Axia para las conversaciones, y Ard queda por fuera, ese es mi parecer de lo que serían las señales, las mejores señales que hay, la que más utilizo es Igni, indudablemente, y lógico esta del escudo, Igni es que definitivamente es muy violenta, en especial si agregas algunas de las cosas especiales que podemos agregarle a la armadura, con la primera expansión, que se llama Corazón de Piedra, que por cierto Corazón de Piedra tiene el jefe más complicado que hay en el juego, y en realidad lo derroté a la primera, en su segunda forma no lo logré derrotar a la primera, pero bueno, era un poco más complejo y cometí el error de despertar a varios al mismo tiempo, ya lo verán cuando batallen contra él, el jefe más complicado definitivamente es el de Corazón de Piedra, todos los demás jefes son muy muy fáciles, demasiado fáciles, es un juego que en realidad no fue tan complejo, me están matando por hablar mierda, entonces vamos a ver si me recargo un poco la vida, esquivando un poco a ese monje, vamos a ver, golpeame, ok, ya recargué la vida, y ahora vamos a terminarlo de una vez por todas, obviamente cuando sea un ser humano, no mientras sea un remolino, posiblemente voy a jugar el For Honor nuevamente porque por ahora no he comprado ningún juego, después se viene la rebaja de Steam, y ahí sí les voy a traer bastante videos y me compro otro juego competitivo, ya quiero volver a los Shooter, porque me la he pasado jugando mucho juego medieval, y ya quiero volar bala, mi canal hace mucho tiempo fue reconocido por tener a uno de los mejores jugadores de Shooter, o sea, siempre dije que no soy bueno, pero a la gente le gustaba verme mucho jugando juegos de los que salen armas y disparando, era famoso por eso el canal, tenía muchas vistas por eso, y me gustaría jugar algún competitivo, algún shooter, algún juego de disparos que pueda mostrarles, si no ya veremos que compro con la rebaja de Steam, igual pienso traerles videos y verdaderamente vale la pena traerles videos, y si verdaderamente los voy a entretener con eso, y ahí tenemos a la espada de la expansión, me la dio, ah mira, en mitad ya también admitió que te conocía, vamos a ver, y ahora sí vamos a ver que especial tiene, esta espada que me acabo de ganar es especial, me la gané en el torneo de caballeros, esta espada tiene bastante daño perforante, tiene daño de impacto crítico y probabilidad de impacto crítico, también tengo la espada de la expansión, como pueden ver, la de corazón de piedra, esta se recarga y da un golpe muy fuerte, pero ya se quedó atrás en daño comparado con la espada del torneo de caballeros, y ahora vamos a coger esta espada que sería como la Excalibur, pero en lugar de sacarla de una piedra, la sacamos del fondo de un lago, se llama la Aronding, y ya por fin, ya no puedo caminar en el agua, vamos a ver, y vamos a ver de que es capaz la Aronding, no se le pueden poner gemas, entonces no sé que tiene de especial, cada golpe genera cargas que aumenta el daño, espada en 10, las cargas que pierde con el tiempo, si se recibe daño una espada cargada al completo, siempre inflige daño con impacto crítico, el daño aumentado en 0 hasta el próximo 10, dependiendo del nivel del personaje, al matar a un enemigo con una espada cargada completo, se agota su carga, y el daño del arma, ok, ok, es de nivel 43, y la que tengo equipada de nivel 42, entonces la de Aronding es mejor, pero la ventaja es que es una espada de plata, entonces al ganar la del torneo para matar humanos, y tengo la espada de plata para matar demonios, la de Aronding de la expansión, entonces ya tengo las dos espadas más poderosas que se pueden conseguir hasta ahora, para jugar por lo menos la expansión, porque eso de repetir el juego no voy con eso, y todavía me quedan muchas misiones de la expansión, que más les puedo hablar de Witcher, bueno es un juego para adultos, tiene muchos desmembramientos, y tiene muchas escenas de sexo, yo traté de acostarme con todas las mujeres que me podía acostar en el juego, y de hecho lo logré, con todas tuve sexo, a ninguna rechacé, y eso, bueno, no sé, me lo tomé como un reto personal, estuvo bastante interesante, y hasta las del, hasta las del burdel me cogí, de verdad el juego vale la pena, tres años después de que salió, recomiendo que lo compren, que lo jueguen, si son jugadores de Dark Souls, yo no soy jugador de Dark Souls, de hecho nunca lo he jugado, o si son jugadores de Skyrim, o si son jugadores de algún otro tipo de RPG, les recomiendo Witcher, porque es un juego que van a disfrutar bastante, y que tiene una dinámica diferente a la de los demás RPG, más bien en este Witcher podemos usar más armaduras y más armas que en los anteriores, ya que en los anteriores si acaso podríamos hacer una que otra armadura, no era tan importante el asunto de las armaduras y las armas, como en el 3, que ya el juego se expande, hacer un juego totalmente de mundo abierto, como recomendaciones, recoja absolutamente todos los materiales que te encuentres, eso no te va a cargar la mochila, lo que te carga la mochila son armaduras y armas, entonces todos los materiales que tienes, recógelos para poder fabricar lo que te dé la gana, ya sean pócimas, armaduras, lo que sea, no te guardes en eso, o sea, recoge todos los materiales, eso lo puedes recoger, que te va a crear cero de peso, entonces eso es una recomendación que les puedo dar, y por lo demás simplemente es aprender a jugar, el juego es muy fácil, inclusive en su dificultad más alta, no es que no vayan a sentir reto, pero bueno, para un jugador experimentado como yo, en realidad el juego no resulta tan complicado, los jefes tienen ahí ciertas estrategias para matarlos, pero tampoco son tan complicadas, y es un juego en el cual nos vamos a concentrar mucho en lo que es su historia, y todo lo que hablan los personajes, que son horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas de diálogo que tiene este juego, muchísimas horas de diálogo, de hecho no a todo le puse atención porque quería jugar, y porque jugaba mucho, y quería pasarlo rápido, y entonces con esta vista de este mundo hermoso, por cierto el juego es más oscuro, pero más gótico pero es que esta expansión, como es una expansión caballeresca, todo es muy brillante y todo es muy lindo, entonces sepan que por eso Witcher en este momento se ve tan clarito, porque estoy jugando la expansión de Blood and Wine, en la cual este mundo caballeresco es hermoso, pero el juego es más oscuro, y bueno, eso sería todo hasta ahora, y hasta la próxima